La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, día hoy solemnísimo, jueves 30 de mayo, celebramos la solemnidad, hermanos, hermanas, de Corpus Christi, Corpus Christi, el santísimo cuerpo y la santísima sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Esta fiesta, hermanos, hermanas, nació en Francia y luego se fue extendiendo hasta que el Papa Urbano IV en el año 1264 la extendió a toda la Iglesia Católica de Occidente. 1264 Hermanos, hermanas, la Iglesia evoluciona. Crece, por ejemplo, sabemos que el culto a la Eucaristía fuera de la Misa, fuera de la Eucaristía, brota en el siglo XI, el problema de los herejes que negaban la presencia real de Jesús en la Eucaristía. El occidente ante este problema para reafirmar esta presencia prolonga el culto al santísimo sacramento que se realiza en la Eucaristía, lo prolonga después de la Misa. Pero en los orígenes no había el culto a la Eucaristía después de la Misa. Se guardaba el santísimo en las casas, después se fue, vinieron los sagrarios, la reserva. Pero al principio, estamos hablando de 10 siglos, hermanos, hermanos, casi 11 siglos, 10 siglos. No había culto a la Eucaristía después de la Misa. Siempre, como la Iglesia de Oriente, los ortodosos siempre han creído, pero los ortodosos no tienen un culto a la Eucaristía después de la Misa. El culto a la Eucaristía después de la Misa es algo propio de la Iglesia Católica. Y hoy celebramos esta gran solemnidad que es el gran empuje, ¿verdad?, este culto. El culto al santísimo sacramento después de la Misa. En el siglo XVII hubo un apogeo realmente de las exposiciones, siglo XVII. Y siempre Francia, la adoración perpetua, de hecho, se inicia en Francia, en Avignon. Y queremos, hermanos, hermanas, en este siglo XXI, cuatro siglos después, que sea el siglo de la adoración perpetua, hermanos, hermanas. Repito, el siglo XVII se conoce como el siglo de grandes exposiciones, de las exposiciones al Santísimo. Pero queremos que el siglo XXI sea el siglo de la adoración perpetua, hermanos, hermanas. Que en todas las parroquias y capillas haya adoración perpetua. Esto va a provocar una gran revolución espiritual, hermanos, hermanas. Recordemos las dos consignas de los adoradores, la del Papa San Juan Pablo II. Cuando tengamos adoración perpetua, en todas las parroquias del mundo, habrá paz en la humanidad. La otra consignas, iglesias abiertas, sagrarios acompañados, y el mundo será diferente. Te trabajemos, hermanos, hermanas, para que crezca en nosotros la conciencia de la presencia. Siempre ha habido, hermanos, hermanas, o la iglesia siempre ha tenido esta conciencia de la presencia durante la misa. Pero no se da lo mismo después de la misa, hermanos, hermanas. Los sagrarios están solos. Hay parroquias, muy poquitas, donde se expone el Santísimo. Doce horas, por ejemplo, y la gente no va. La gente no va. Entonces, no hay conciencia de la presencia, porque ahí está el Verbo de Dios. Yo siempre digo, si aparece María, aquí está María. Todo el mundo va a ver a María. Pero, ¿por qué no vamos a ver a su Hijo? Porque no vamos a ver a su Hijo. Entonces, hace parte, hermanos, hermanas, esta conciencia de la presencia. Y esto es un problema realmente en la conciencia católica. Como que no hemos llegado a esta conciencia de la presencia real. Por ejemplo, yo he ido dos veces a San Giovanni Rotondo. Donde hay una cripta hermosísima de Al Santo. Este gran santo franciscano, capuchino. Pero yo digo que el santo no se sentirá bien en el cielo. Porque antes de llegar a la cripta, hay una capilla, el Santísimo. Y la gente sigue de largo. A ver el ataúd del santo. La gente sigue de largo. No se detiene en esa capilla donde está Jesús. Nos sigue de largo la cripta. Donde está el cuerpo del santo. Hace parte, hermanos, hermanas, crecer, crecer, crecer. En la conciencia de la presencia de Jesús. En el sagrario. En la custodia. Iglesias abiertas. Sagrarios acompañados. Y el mundo será diferente. Así que hoy crezca, hermanos, hermanas. Hoy en este día solemnísimo. De Corpus Christi. Pidamos esa gracia. Que crezca la conciencia de la presencia. De Jesús después de la misa. Porque, repito. Esta conciencia de la presencia durante la misa. Siempre ha estado. En la conciencia de la iglesia. Pero no está conciencia de la presencia después de la misa. Y el hecho está en que los sagrarios están solos. Trabajamos la oración perpetua. Pero esto ha dado mucha brega, hermanos, hermanas. En las parroquias. No ha sido fácil como que instaurar la oración perpetua en la parroquia. Ahora, una fe eucarística. Una fe en la presencia real de Jesús después de la misa. En la hostia consagrada. No debe llevar a adorar al Santísimo. Que nunca esté solo. Porque es el mismo Jesús. Es Dios quien está ahí presente. Es Dios quien está presente. Pero ¿y por qué dejamos solo a Dios? Hermanos, hermanas. Que en este siglo XXI crezca en la conciencia católica. La fe en la presencia real de Jesús en los sagrarios. Lo sabemos, hermanos, hermanas, históricamente. Y de hecho, o sea, Jesús se queda en la misa. No tanto para ser adorado. Sino para actualizar el acontecimiento salvífico. Y comunicarnos su vida divina. Eso es verdad. El fin fundamental de la misa no es la adoración. Es la realización del... Se adora. Sabemos que está ahí, ¿verdad? Pero es la presencia de Dios. El verbo, su cuerpo y su sangre. Y comunicarnos su vida a través de la comunión. Pero se sabe históricamente, hermanos, hermanas, que a partir del siglo XI, muchos cristianos iban de una misa a otra a ver a Jesús y no comulgaban. Sonaba la campanita, allí se trazaban de la misa, iban, veían a Jesús, iban a otra misa. Entonces, el afán estaba en ver a Jesús, pero no comulgaban. Es más importante la comunión que ver a Jesús. Pero queremos, hermanos, hermanas, repito, que en este siglo XXI, crezcamos en la conciencia de la presencia de Jesús en el Sagrado. Y un hecho de por qué el Papa, por ejemplo, Urbano IV, universaliza esta fiesta, ¿eh? Hay un culto de Jesús después de la misa. Hay un culto a Jesús después de la misa. Y ya esto realmente es universal. Pero nos hace falta, hermanos, hermanas, crecer, crecer en esta conciencia. Y esto, ustedes saben que esto es una insistencia nuestra. Queremos, hermanos, hermanas, adoración perpetua en las parroquias. El poder de la iglesia está en la oración. Cuando tengamos adoración perpetua en todas las parroquias, cambios profundos se operarán en la historia de la libertad humana, hermanos, hermanas. Creámoslo. Será así. Y que República Dominicana sea, con la humildad de vida, la primera nación del mundo con adoración perpetua y el rezo del cenáculo en todas sus parroquias y capillas. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. que hoy jueves corpus, corpus Christi, el Espíritu Santo descienda con poder y nos dé la conciencia de la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, en el Sagrario, en la custodia. Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.